Mi comadre se ha ido No jaló su pistona Acabó su matraca Mi comadre le dice Que no jala el amor Que no, que no Que no jala el amor Que no, que no Que no jala el amor Que no, que no Mi comadre está triste Escuchó su silbido Mi comadre es tan cruel Me cambió de marido Mi comadre está triste Escuchó su silbido Mi comadre es tan cruel Me cambió de marido Mi comadre le dice Que no jala el amor Que no, que no Que no jala el amor Que no, que no Que no jala el amor Que no, que no Mi comadre se ha ido Pero se palabona Mi comadre se ha ido Pero se palabona Mi comadre se queja De comprar el matraca No jaló su pistona Acabó su matraca Mi comadre le dice Que no jala el amor Que no, que no Que no jala el amor Que no, que no Que no jala el amor Que no, que no Mi comadre es tan cruel Si, si, si Puro sabor Tiguerazo Andale, Winnie Hay que dar Algo para el matraca Algo en nuestras grabaciones